La última caída de la mañana Decían que yo era el maragüero, pero parece que es el que traje la suerte Esta gozada, mirá como lo disfruto La última caída de la mañana Mirá que lindo bichito Parecía más grande, pero se va... Nah, lo están jodiendo Mirá como se roba Palabras de Luciano Fueron dichas por el viejo César Juliano No tenemos nafta, por eso... Probablemente fue una mañana bastante complicada, tuvimos que hacer unos tiros en la boya colorada Después de mi intuición de pesca, iba a bajar un poquito porque creíamos que el pescado estuvo comiendo Y después de la tormenta, más o menos creíamos que bajó un poco Porque está con el tema del desove Así que lo vivimos acá en la zona de la olla verde, frente a la entrada del huáscaro Después de nuestras caídas... La tercera caída... No se olviden de visitar mi página www.youtube.com.br Ahí podemos programar una salida de trinidad No, pesca también en casa No se lo veis húmico No se olviden de visitar mi página www.youtube.com.br 3,5 kilos de la vuelta Puesca, la gente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, ahora con la foto, saquen foto porque hoy no voy a cortar la filmación para mostrar esto, pesca y devolución yo no tengo para sacar foto, sacale vos Ariel puedo sacarle la foto entonces yo sigo filmando cómo se devolvió el dorado sacamos la foto respectiva como corresponde para vos, Luciano 7 kilos, totalmente de medida aprendelo que es pesca y devolución felicitaciones eso es muchachos felicitaciones totalmente carlos felicitaciones carlito, muy bien hay equipo acá barra pesquera, zurubí pirata muchachos carlos 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 carlos